El principio de esta semana, lamentablemente, nos encontró con importantes aumentos en lo que se refiere a los combustibles por ahora en las estaciones de YPF y en las estaciones de ESO. Pues en las de YPF, y de acuerdo a lo que usted observa en la imagen, la mejor nafta, la Premium, por ejemplo, ya casi está en 5 pesos. 4 pesos con 90 centavos. En el caso de la Super, como puede observar, casi 4 pesos con 10 centavos, 4,099. El diésel euro, que es el diésel especial, superó la barrera de los 5 pesos a 5 pesos con 4 centavos. En tanto, el ultradísel, 3 pesos con 72. Y bueno, esto obviamente llamó la atención. Esto significó un 7% de aumento a partir del pasado lunes. Y de acuerdo a lo que nos han comentado los propietarios de estaciones de servicio de YPF y de ESO, esto se va a hacer extensivo a las otras estaciones de servicio. Llámese las del Mercosur, llámese Petrobras, perdón, llámese Shell. Bueno, esto obviamente ha ocurrido en todo el país y es un aumento parejito en lo que se refiere a gasoil, en lo que se refiere a las naftas en sus distintas categorías de calidad. Y bueno, un 7% de aumento entonces a partir de esta semana en todo el país en lo que es combustibles. Y recuerde, en los próximos días, ¿qué hay próximos días? En las próximas horas, las demás estaciones se van a hacer eco de este aumento. ¡Gracias!